El Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca de los Barros acoge en esta mañana una jornada de celebración del décimo aniversario de la Asociación Española de Maestro y Operario de Almazara. Se trata de una actividad que organiza AEMODA, una asociación creada por y para maestros y operarios de Almazara a nivel nacional, que cuenta actualmente con más de 600 socios. Para conmemorar el décimo aniversario van a realizar 28 catas de aceite de oliva no solo en España, sino también en Portugal e Italia. Alrededor de 900 personas participarán de estas pruebas. También en el Centro de Formación del Medio Rural se ha programado una impartida por Alfonso Montaño, oleólogo de CETAES y representante de AEMODA. Una jornada que daba comienzo a las 10 en su inauguración oficial a cargo de María José Fernández Espinosa, directora del Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca y Francisco Belloso, jefe de Servicio de Formación del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Al encuentro acudían los alumnos del Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca y empresas de la localidad relacionadas con el sector del olivar. Hola, buenos días, bienvenidos todos al Centro de Formación del Medio Rural. Me gustaría daros unos buenos días como debería ser hoy con lluvia y con mucho paraguas, desafortunadamente no es así, porque vamos a ver el sector del olivar y evidentemente nos hace falta el agua. Pero de todas maneras, buenos días, encantada de que estéis todos hoy aquí, a nuestros queridos alumnos y alumnas y a las personas invitadas que venís y luego a las personas que vais a colaborar en esta jornada del aceite de oliva. Tenemos con nosotros hoy este centro, como sabéis, es un centro de formación del medio rural de la Consejería de Agricultura y tenemos el honor hoy de tener con nosotros al jefe de servicio de formación del medio rural al que está escrito este centro. Él es el jefe en la Consejería de Agricultura. Como sabéis, este centro imparte dos ciclos formativos de formación profesional reglada y uno de los ciclos es aceite de oliva y vinos, que es el título del ciclo. Evidentemente, nosotros, ¿qué queremos para nuestros alumnos? Una formación integral donde además de tener sus clases muchísimas prácticas y sus clases teóricas, pues ellos tengan la opción de conocer lo que es el sector del aceite. Aprovechamos que la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara iba a celebrar su décimo aniversario y entramos en contacto con ellos y dijimos, pues qué oportunidad de que ellos celebren en nuestro centro estas décimas jornadas de celebración y a nuestros alumnos les sirva de formación, porque ellos van a tener hoy la oportunidad de tener conocimientos del sector, de cómo está el sector del aceite, pero de primera mano, o sea, por personas cualificadas, trabajadoras y personas que están en este sector con muchísima formación. Entonces, nos pareció ideal, nos pareció genial la idea de hacer esto, de celebrar aquí esta jornada, ellos hacían su décima jornada y nosotros hacíamos una formación para nuestros alumnos. No me quiero enrollar más, nada más que nada, que el sector del aceite, como sabéis, bueno, los alumnos vais a tener mucha formación. Tenemos este ciclo con mucha, afortunadamente con demanda de alumnos, porque como sabemos Extremadura es la tercera región a nivel nacional en aceite. España, de todo el mundo mundial, como debimos, es el país que más olivos tiene, que es un dato muy importante. Toda esta información os la van a dar después. Y la producción de aceite y el sector del aceite es importantísimo en nuestra tierra. Ya sin más, le doy la palabra al jefe de servicio de formación del medio rural, Francisco Belloso Trinidad. Buenos días. Buenos días, se me oye, ¿verdad? Esto de la inauguración de las jornadas es como en los plenos lectura del acta de la sesión anterior. Esto es un rollo. Y hemos venido hoy a Alfonso y lo que queremos es oír a Alfonso lo que nos tiene que decir. Día María José, que somos la tercera comunidad con más olivos, a punto casi de coger a Castilla la Mancha, a punto de pasar a ser segundo. Yo solo me gustaría deciros una cosa. La Consejería de Agricultura, el 21 de octubre pasado, era una cosa que iba a hacer antes, de hecho se presentó aquí en Villafranca, pero luego la pandemia lo retrasó, presentó un plan de formación del olivar, un plan de formación para todo el sector del olivar. El plan está dotado con 200.000 euros y trata de una serie de jornadas y de cursos durante el periodo 2023-2027. A diferencia de otros planes, es un plan a demanda. Es decir, se van a hacer los cursos que las cooperativas o que los interesados o que las industrias requieran. No se van a montar cursos y luego vamos a coger alumnos a lazo, sino que van a ser lo que la empresa demanda. Y hasta ahora, y ya que estas jornadas están dedicadas a la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara, las peticiones de cursos que hemos tenido son de almazareros. No hemos tenido peticiones de cursos de fruta en patio o de otros cursos. Los cursos son muy curiosos. Son cinco cursos. Nos los ha montado o nos los montó la estructura Juan Vilar de Jaén. Había un experto en planificación, desarrollo comercial y ventas en el ámbito oleícola. Otro de liderazgo, management y compliance, eso no sé lo que significa, para consejos rectores en cooperativas oleícolas. El curso para maestros de almazara y responsables de proyectos. Este es el que nos han solicitado, tanto en los vivores como ya se hizo uno en la cooperativa del Acara. Curso de gestión en la recepción y adecuación del fruto en patio. Curso de control, mantenimiento y gestión en bodegas. Y curso para la gestión global orientada a la calidad. Este es el calendario de cursos que tenemos. Estamos dispuestos a hacerlo para quien nos lo demande y, en ese sentido, sí nos gustaría contar con la colaboración de la Asociación Española para el mejor desarrollo de este tipo de cursos. Yo no tengo nada más que decir. Que sea una buena jornada, seguro que lo es. Me parece que me toca darle la palabra a Alfonso, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora mismo, en estos primeros minutos, hablo como socio de AEMODA, como ha explicado muy bien la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara, una asociación que nace, si cumplimos el décimo aniversario, cuando nació, hace 10 años, en los cuales un grupo de maestros de Almazara veían que su gremio no se encontraba conexionado, existía mucho secretismo, no existían colaboraciones, no existía, digamos, incluso una fuerza para poder defender los derechos de los maestros y operarios de Almazara y no había una formación, digamos, dirigida. Entonces, esta asociación se junta a una serie de almazareros, las cuales hoy en día, por suerte, tenemos más de 400 socios, de los cuales, aunque el olivar de Extremadura puede representar el 10%, muchísimos más porcentajes son los socios de Extremadura, por tanto, a las que en Extremadura se ha respondido bien a lo que es la función y las oportunidades que da esta asociación. Yo soy el número 16, porque el presidente, Manuel Caravaca, yo coincidí en un proyecto de investigación, me explicó a qué se iba a dedicar la asociación, y entonces son cosas buenas que iban a sumar, y yo veía que aquí en Extremadura pues podía servir, me asocié. Zetal también forma parte, como empresa asociada a Emoda, porque lo ve que es interesante. Y siempre Emoda nos está apoyando en lo que son las jornadas, las difusiones, todo tipo de actividades, y en las propuestas del regno de curso, de igual manera, ellos recogen y, digamos, buscan y organizan con los socios que tenemos desde Valencia, en Cataluña, en Madrid, tenemos socios en Argentina, evidentemente en Portugal y también en Italia. Ahora de hecho hacen una expedición a Italia para transportar lo que es el modelo de Emoda allí a Italia, que está siendo denundado. La utilidad de Emoda, yo la pondría como un ejemplo, yo creo que con Isabel lo tuvimos a lo mejor. Imaginad un sábado por la noche, a las 10 de la noche, en una almazada de Portugal, se le para uno de los dos molinos que alimenta una línea. Un molino que está a 3.000, 4.000 kilómetros, por eso te vas a ir a la producción para se alimentar a la mitad. Hay un grupo de WhatsApp, ahora ya desde Messenger, en las cuales el compañero, pues expuso que tenía un problema, que no podía arreglar el molino y estaba trabajando a mitad de ritmo y necesitaba, evidentemente, arrancarse ese molino. Inmediatamente, 10-15 compañeros aportando ideas. Oye, prueba esto, esto y lo he probado, esto y lo otro. Yo ya recosté, a la mañana siguiente retomé la conversación y a las 2 de la mañana habían conseguido arreglar el molino entre dos compañeros aportando ideas. ¿Eso cuánto vale? Es decir, tener una fábrica parada, ¿cuánto vale? Y eso usado por la noche. ¿Va a venir un mecánico de Granada, de Córdoba, de Jaén, no va a venir? No va a venir. Simplemente están los propios compañeros y con la nueva tecnología se tienen que dar apoyo. A eso se dedica el molino, a favorecer lo que es la formación, dinamizar el sector, transferir esa información que se va generando en los centros de investigación, en las propiedades tecnológicas y también a aumentar esos cursos y esa integridad de lo que son el gremio de los maestros y operarios de Almazán. Yo os invito a que os metáis a la página web de aimoda.com, aimoda.es es de una empresa de moda, los dominios no se pueden compartir, aimoda.com, que vayáis a conocer un poquito más de todas las actividades que se están organizando. La página web se va a modernizar en esta última época, fue presentado en Expoliva la semana pasada y va a un calendario de todos los tipos de actividades, de formaciones que se van a ir a ver. Dentro de ese décimo aniversario, pues moda, lo que quiere, digamos, de la copa de sus socios, ha editado también un libro en los cuales se simplifica todos los beneficios con dados de lo que es la menor grasa nutricional que existe, el aceto de oliva virgen extra, por una eminencia mundial que es nutrición de aceite de oliva, el doctor Gaforio, y lo que se explica fácilmente para el consumidor, para la persona de la calle, por qué tenemos que seguir consumiendo lo que es la menor grasa nutricional que existe. Igualmente, también, por ejemplo, hay moda, colabora con la revista de interés presa, en publicaciones, las cuales lo que hacemos es escribir las que son las novedades, las noticias y temas de interés que pueden servir para el maestro Almazán. Para esta edición ha sacado una edición especial del décimo aniversario, le he descargado en la página de interés presa y también luego os daremos un número, un número de la revista. ¿En dónde estamos hoy? Bueno, pues para este décimo aniversario, el moda lo que quiere es el divulgar lo que son los conocimientos y la cultura de los aceites de oliva. Para eso ha organizado 28 cartas de aceite en esta semana, en las cuales está distribuido no solamente en España, sino también en Portugal y en Italia, en las cuales más de 900 personas, yo creo que son 900 más los extras que me he venido acompañando hoy aquí, pues realmente son cartas de 25 personas, salvo aquí que hemos pedido extender la casa 50. Y todo eso repartido en cerca de más de 15 provincias españolas. Por lo tanto, yo creo que es una actividad que hay que felicitar lo que haga en moda las cuestiones de las logísticas para poder aportar y que todos podamos disfrutar esta semana de esta actividad. Nosotros hemos preparado una pequeña jornada, así no solamente invitaros a lo que es la cata, sino yo ahora voy a dar un pequeño repaso a cómo hemos cambiado en estos 10 años. También hay igual, después habrá una mesa redonda en la que Francisco va a moderar. Estará José Lavado, está José Mari y estará Antonio participando en esa mesa redonda para explicar su experiencia. Son tres generaciones distintas y vamos a conocer su papel. En estos 10 años, Extremadura ha cambiado radicambio. Y ahora vamos a un poquito a poco. Primero, lo básico, es decir, aquella persona que, digamos, os pido solamente 5 minutos de sección y la siguiente diapositiva. Ya después habrá muchos números y podemos distraernos y, evidentemente, los números no nos vamos a quedar. Pero vamos a hablar un poquito de la cadena de valor, el tipo de empresa que podemos encontrar y que puede ser nuestra futura empresa de trabajo. Y Extremadura, olé, vamos a ver cómo se reparten las variedades, la superficie de olivar, la producción y lo más importante, la calidad que es el aceite que nosotros producimos. Y al final, para una pincelada, porque muchas veces pensamos que el mundo del aceite está en nuestra cooperativa. Cuando llevamos la aceituna, la tiramos allí en la tola y a nivel mundial existe también que entender cómo funciona este mercado y el mundo del aceite. Lo primero que tenemos que saber, nosotros a partir de la aceituna podemos sacar tres calidades comerciales. Aceito de oliva virgen esta, como aquella calidad inmaculada, que nos recuerda a un fruto sano. Cuando ya tiene un sabor o un olor que no es propio de un fruto sano, se denomina virgen, se le quita la palabra extra. ¿Por qué? Porque nos puede recordar a un pudina fermentado, nos puede recordar a moho, a tierra, a gusano, que es un aroma que no va a ser propio de la aceituna sana. Ese se denomina virgen. Cuando ese atributo negativo es muy intenso, no es comestible por los seres humanos y se tiene que destinar a otro destino. Se denomina lampante. Lampante viene de lámpara, porque es el aceite que se utilizaba antiguamente en los cortijos para iluminar los candiles. De ahí viene la palabra lampante. Tiene mal sabor, mal color y mal olor. Ese aceite no se puede envasar, solamente se puede envasar el virgen esta o el virgen. El lampante, y está en un negocio que todo vale dinero, se destina a una industria que por medio físico y químico va a quitar ese mal sabor, mal color y mal olor. Y es lo que se denomina aceite de oliva refinado. Y sería, o el aspecto, que luego lo vais a ver, similar a lo que sería un aceite de girasol o un aceite de semillas. Ese aceite, para poderlo envasar, tenemos que echarle un poquito de virgen extra o virgen para darle sabor, color y olor. Y es lo que vamos a denominar como aceite de oliva. Ahí radica uno de los problemas del consumidor que no sabe realmente qué está comprando. Cuando hablamos de aceite de oliva, estamos hablando de todas las grasas que obtenemos de las citas. Y hay que hablar de aceites de oliva. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos tres categorías comerciales. Virgen extra, virgen y aceite de oliva, que es la mezcla de aceite refinado con un poquito de virgen extra. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, sobre todo para que el consumidor tenga libertad de elegir qué tipo de aceite yo quiero en mi cocina. ¿De acuerdo? Cuando tú compres un aceite de oliva virgen, tienes que saber que es un aceite que se ha obtenido por procesos físicos, no ha habido una refinación y ya tiene un olor o un sabor que los propios de los frutos salvos. La cuestión es que si te gusta, pues lo compres, pero que tú sepas qué estás comprando realmente. Y el virgen extra, un producto inmaculado y aceite de oliva era un producto que antes no se podía consumir porque tenía más sabor, más color y más olor. Y por el mismo proceso de refinación que sufren las grasas y semillas, pues se convierte en comestible. ¿De acuerdo? Después tendremos de la agricultura, siempre va quedando un resto de aceite en el olor o en la pasta final después de la agilidad eléctrica. Y como estamos en un negocio que aquí todo vale dinero, ese aceite se va a extraer primero y es lo que se va a hacer el aceite de olor o crudo. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando vayamos al ideal, tenemos que prestar atención a lo que ponen las etiquetas. ¿De acuerdo? Y eso es lo más importante. ¿Para qué? Para tener libertad a la hora de decidir y para saber realmente qué es lo que estamos nosotros elaborando. Dentro del aceite de oliva, que hemos dicho que era una mezcla de aceite refinado con un poquito de virgen extra o virgen, tenemos dos categorías. Solemos contra suave e intenso, ¿no? Antiguamente era de 0,4 y de 1 grado. Y hoy en día incluso nos están diciendo por colores qué características funcionan cada uno. El suave, digamos, tiene un 90% de refinado y un 10% de virgen extra. Y en cambio, el intenso, pues puede ir en torno a mitad y mitad aproximadamente. Depende de cada envasadora, tendrá sus características de color y tendrá su mezcla determinada en función de las materias primas que podamos nosotros tener.